¡Suscríbete al canal! Les va a encantar, espero los inspire mucho, me acompañen un poco en esta noche. Bueno, voy a ir a buscar mis cositas y ahorita regreso. Ya me lavé la cara y pues me voy a poner como esta mascarilla que te pones aquí en la nariz para quitar los puntos negros. Y pues, no sé, he escuchado buenas recomendaciones, malas recomendaciones. Espero me vaya bien. Hasta el momento ya me lo he probado y sí me quita bastantes cosas. Entonces, eso es lo que me gusta. Y bueno, quiero hablar también temas de la uni. Porque sé que muchísimos están como que en esta etapa, en este periodo en que los aceptan de la uni, no los aceptan. En el que también tienen que más o menos lidiar con mucho estrés de qué nos deparará el futuro. Y definitivamente es algo que también a mí me preocupa un montón. Y a mis amigos es un tema de conversación en donde, ¿qué vamos a hacer? Realmente no tenemos nada. Es empezar a nosotros mismos estar actuando y haciendo. O sea, todas nuestras acciones van a empezar a ser literal el futuro que estamos creando. Pero definitivamente sí es algo que yo quiero como caer en cuenta. Y por eso les he subido contenido como de buenos hábitos, de hacer bien las cosas, de productividad, mejorar. Porque realmente quiero hacer un cambio y no solo simplemente por nuestro futuro, sino que también en nosotros mismos. O sea, no solamente en estudiar bien, conseguir un buen trabajo, tener buen dinero. No, sino de nuestra salud mental más que nada. El ser buenas personas porque podemos estar en la vida como en muchísimas cosas. O sea, la vida es incierta. Puedes tener un accidente el día de mañana que te cambie todo y ni te vas a dar cuenta. Entonces es cuando empezamos a apreciar muchísimas cosas y a distintos cambios que están propensos. Definitivamente no tenemos que ser perfectos como para saber todo, sino dejar que el proceso fluya. Voy a dejar que esto se seque un poquito. Soy en las zonas... O sea, últimamente me han salido como varias espinillas aquí y aquí quiero como que se cubran un poquito. Entonces hay que esperar que se seque un rato. Pero antes de seguir con esta charla les quiero hacer un haul que sé que les va a encantar. En serio es de una marca que siento que está muy cool. Me llegó este paquetito súper protegido y así. A ver, me voy a limpiar esto y ahorita vuelvo. Cambio planes, me llamaron unos amigos entonces me quedé en mi llamada literal con ellos. Pero ya se me secó, ahora sí me voy a quitar esto. Obviamente esto no se hace de que todos los días, todas las semanas, todas las noches, una vez al mes. Porque sé que luego puede causar reacciones a tu piel o no sé, depende de cada quien. La verdad es que no me lo hago seguido, tampoco cuento cada cuánto me lo hago, pero sí me gusta de que hacérmelos en distintos tiempos. Vean, ahí se logra ver un poco. Bueno, ya ahora sí me la veo en la carita. Ahorita vamos a pasar con una máscara hidratante. Pero ahora sí, el paquetito que tanto estoy esperando es de una linda marca que se llama Dosier. Y pues estoy muy emocionada de ver cómo son, cómo vienen, no sé. Ok, vienen los paquetitos así, se ven muy bonitos. Son tres perfumes los que pedí. Me encanta que se ven súper bien protegidos. De hecho la caja dice frágil y todo, o sea las advertencias. Y cada perfumito viene en su paquetito. Entonces es como la experiencia literal. No sé, se ve muy bonito. El color está padrísimo. Los links están en la descripción. Visiten de verdad su página, está muy linda. Y vamos a ver y vamos a probar. Ay, vean cómo vienen. Están preciosos. Ok, esta es la presentación. Vean, o sea es que me encanta que vengan así, como que le empaque todo cuidado. Este es Amber Orange Blossom. Así viene, se ve súper bonito. Ok, huele como dulce. A ver. Es como muy dulce. O sea, de verdad es como muy dulce. Pero me gusta porque es como un aroma natural. O sea, sí le da como que ese aire. La tapita es como con imán, vean. Solita cae y queda súper bien. Siento que se ven muy bonitos. Así son los frasquitos. Y aquí tiene el nombre. La marca huele rico. A ver, vamos a probar otro. Igual. Está así. Y dice literalmente lo mismo. A ver. Este es Amber Sherry. Ok. Uy, este huele delicioso. O sea, este huele bien. Muy dulce. O sea, depende qué es lo que te gusta. O sea, me encanta porque es como un aroma diario. O sea, no les pasa que con los perfumes a veces es como uno para salir, uno para el diario, uno para, no sé, ciertas ocasiones. Depende igual del mood. Pero como que no me cansaría de este aroma. En serio. Vean. Está bien bonito. Me encanta. Y se ven de muy buena calidad. O sea, de vidrio. Los frasquitos se ven lindos. Me encanta como viene. Súper protegido. Y hay un montón de perfumes que tienen. De verdad, es como cosa de probar. Este tercero igual viene así. Este se llama Floral Aldates. Y si se dieron cuenta me gusta como que, no sé, estos aromas dulces, lindos. Entonces, realmente no sabría a qué, o sea, no sabía realmente cuál escoger a una gran variedad. Pero estos fueron los que más me llamaron la atención. Es que, ese está muy chistoso. Me acuerdo muchísimo a un perfume como de, como de mi abuelita que le gustaba esto de las flores. Y de ponerse algo natural. O sea, está chistoso. No necesariamente huele a abuelita. Porque abuelita huele a como oler a talco. Pero me recuerda a su perfume. Que de hecho yo me lo ponía. Porque en serio, olía muy rico. Pero sí, o sea. Ni siquiera sé. Esperen, no sé cuál me gustó más. Creo que el Amber Sherry. Sí, este, ala, este está delicioso. En serio. No quiero que se me gasten. Me da cosa probarlos. Yo, a ver. No sé por cuál me iría después. Ajá. Este me gustó más. De ahí el Floral Aldates. Y finalmente el Amber Orange Blossom. Pero este realmente se lo súper recomiendo. El Amber Sherry. Pruébenlo, por favor. Está bien lindo. Y en serio, todo súper bien. Me encantó. No conocía esta marca. Creo que sí la había visto. Pero no conocía muchísimo. Y dije, ¿por qué no? O sea, se ven todos de súper buena calidad. Me llamó mucho la atención los nombres de todos los perfumes. Y su página que está súper linda. Ahora me quiero poner una mascarilla para humectarme. Nada de como productos raros que luego te ponen en la cara. Simplemente para humectar. Está hiper bien. Muy necesario. Recuerden que no siempre. No todos los días. No sé si todas las semanas. No sé si realmente no soy dermatóloga ni nada. Pero yo sé que no siempre está bien de que ponerse mil de estos productos. Por más. O sea, lo mejor. O el mejor tip es de que lo más simple que puedas hacer tu rutina de skincare es lo mejor. Pero igual depende de todos los problemas que tengas. A mí me gusta esto porque es como... Ay, qué rico. Es como súper relajante. Y hace mucho que quería hacer un video así. Y de hecho hace un montón que no me pongo una mascarilla. Uy, me encanta. O sea, me encanta cómo está tan fresco. Ok, literal. Yo ya agarré confianza porque de verdad. Con todo esto de aquí, esto. Siento que me veo súper rara. Pero ese no es el punto. El punto es de acompañarnos ahorita. ¿Qué más vamos a hacer ahorita? Quiero hacer... Quiero dibujar un poquito. Obviamente no podía faltar algo de dibujo, creatividad y todo eso. Y es que voy a estudiar arquitectura por si no sabían. Y pues me gusta realmente dibujar. Y es como un hobby que siempre me encanta hacerlo en vacaciones. Porque entre clases y así casi no me tomo el tiempo para hacerlo. Que eso está mal. Debería empezar a darle más importancia porque es algo que realmente me hace muy feliz. Y tengo este sketchbook. Este hermoso sketchbook que... Tengo de hecho un montón de dibujos y así. Ya llené uno hace un buen. Y me comprometí a llenar este también. Quiero hacer esta vez algo como así relacionado a arquitectura. Aquí ya llevo como que el boceto. Y pues lo voy a estar acabando ahorita más al rato en lo que termino de hacer esto. Ya me voy a quitar esto. Se lo recomiendo dejar 10 minutos y ya luego se ve lavar la carita. Toca un poco aprovechar que está así la carita para hacer estos masajes. Y ya ahorita me voy a lavar la carita. Sé que les vengo diciendo hace un montón sobre la reestructura de First 2 Notes. O sea, de que varias cosas, varios contenidos y así. Pero es que en serio que ya estoy hiper emocionada. La próxima semana o en dos semanas ya deben de ver más o menos lo que tengo planeado para ustedes. Sé que lo vienen escuchando de muchos videos de... Se viene mucho contenido, se viene mucho contenido y todavía no sale. Pero es que... En serio... Denme tiempo. Voy a lavar la carita y ahorita reviso. Bueno, ya me puse el glosecito. Sé que casi no me ven con mis lentes. De hecho, me los tengo que poner más porque estoy medio ciega. Este, ya me puse el glose. Ahora sí voy a dibujar un poquito. Les enseño. Y ahorita regreso. Bueno amigos, sin duda ya me cansé un poco. Estoy ya con muchísimo sueño y creo que me estresó. Bueno, no me estresó, pero necesitaba como más detalle. No sé, siento que quiero volver a repetirlo o que me hace falta más detalles. Así que mejor otro día con la cabeza más fresca. No necesito como acabarlo todo y así. Más o menos así se va viendo. Y pues les voy a enseñar algunos de los dibujos que tengo hechos. O sea, estos los hice con los Posca. También estos que son a lápiz. Este igual es a lápiz. Un boceto así. Y por ejemplo, paisaje. Esta casa. La verdad estoy un poco emocionada. No sé, les estaré actualizando. Pero yo creo que estuvo cool este videíto. Un poquito de charla, skin care. O sea, me gusta hacer como que este nuevo contenido. Espero que también les guste porque van a ver más videítos así. Más al respecto. Platicando. Haciendo otras cositas que no sean nada más como estudiar apuntes bonitos y cosas así. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse. Darle a like. Comentar si les gusta este tipo de contenido. Recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.